¡Ahí todo agarra! ¡Ay, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo estaba con una, con una ruta de brindadera que me, que no he encontrado ni siquiera o dije nada. Sí, les hecha de como que paran el lego. ¡Ah! 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 ¡Vengas! ¡ corrido! ¡Ah! ¡Eraja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y que se ganó! ¡Para eso hay arte con todo! ¡Arpa, tú se va a tocar! ¡Pasamos el chico! ¡Toto, te doy! ¡Ahí va! ¡Toto, te doy! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No hay nada que brindar! ¡No! 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 ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mócrut! ¡No la gusta! ¡Y aquí hay algoędrara ya! ¡Ay! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias!